bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una mujer que ha trabajado fuertemente con decisión persistencia perseverancia disciplina y hoy desde nueva york les traigo a la mexicana carolina monterrubio carolina bienvenida muchas gracias por invitarme marcelo primero lo primero que te trajo a los eeuu mi hija me hace tiempo hace cuántos años llegaste a no tengo un año y medio aquí tengo muy poquito qué bueno me encanta entrevistar a la recién llegada porque tienen todo fresquito y tú eres emprendedora y tienes tu propio negocio en la ciudad de nueva york dice este algo de miedo de abrir tu negocio en una ciudad tan acelerada como lo es nueva york no la verdad es que no porque ciudad de méxico creo que en ese nivel es muy acelerada también y por otra parte pues era mi primera vez haciendo negocios en nueva york así es que no sabía lo que me enfrentaba vaya no sabía cómo iba a ser estar haciendo negocios aquí me dio mucho miedo porque en el momento en el que yo logré adquirir el negocio inició la pandemia ahí sí fue cuando se acababa de invertir todo el dinero y se declaró la pandemia entonces me imagino el susto claro y fue un negocio que compraste o lo comenzaste de cero adquirí una tienda de dry cleaning y laundry y alteraciones la tienda tenía un año funcionando cuando yo la adquirí bueno qué obstáculos enfrentaste como emprendedora inmigrante más durante la pandemia y cómo pudiste superarlos bueno yo podría separarlo como en dos situaciones una que sucede cuando abre su negocio porque yo he hecho mis negocios toda mi vida en méxico entonces sé que hay dificultades para abrir un negocio digamos que no todo no todo viene como tú lo esperas porque hay que aprender cosas cuando abres un negocio pero yo diría que abriendo un negocio como inmigrante pues el no conocer verdad porque este no es mi país esta no es mi ciudad no es vaya a lo que me refiero es por ejemplo cosas tan sencillas como como pagar la luz no sabía si cosas tan sencillas como verificar que el agua no sé es ese tipo de cosas que normalmente en méxico sé cómo funcionan pues aquí era como de ahí no es bueno no me vas a creer pero yo supe cómo apagar la luz hace tres meses espero que no te hayan desconectado que por la pandemia vez que no desconectaron los servicios pero obviamente cuando me llegó la cuenta fue una sorpresa guau no increíble y que pudiste superar esos retos de recién llegada de no conocer cómo funcionan las cosas acá bueno yo creo que la pandemia me ayudó un poco a ese sentido porque todo el mundo se recluyó nosotros exactamente empezamos con el negocio el 17 de febrero del 2020 y muchas empresas empezaron el shot down el 5 de marzo entonces realmente pues creo que el todo lo que pude haber vivido como nueva olvídalo el tema era cómo sobrevivimos a esta pandemia no cómo le hacemos porque en la zona en donde estamos ubicados es una zona en donde la gente tiene dinero estamos en enfrentito del parque de central park west obviamente la gente a partir del 5 de marzo empezó a irse a los hamptons a sus países de origen la ciudad prácticamente se quedó pues vacía digo el este neighborhood es como un poco más local es mucho más no es como no es como mixta o no la gente es como si hubiéramos estado en un labor weekend sabes pero bajo considerablemente la afluencia y bueno había días que nosotros estábamos abiertas de 7 de la mañana 7 de la noche y vendíamos 40 dólares no y obviamente pues no había reservas de mucha reserva de donde echar mano porque yo acababa de invertir todo mi dinero para adquirir la tienda pagarle a los abogados hacer nuestros trámites migratorios todo lo que sé lo que se requería para poder estar funcionando con el negocio entonces cómo sobreviví pues mira antes de decidir abrir el de abrir el negocio yo vine a nueva york por algunos meses iba y venía pasaba 15 días aquí dos meses en méxico hasta que empecé a pasar un mes aquí un mes en méxico durante ese tiempo a lo que me dediqué en realidad fue a conocer gente hacer amigos a tratar de tener un novio no es como tratar de ver si yo podía hacer mi vida aquí porque iba a ser un cambio fuerte para mí en este sentido y pues está este grupo de amistades fue muy útil durante la pandemia porque ellos me dieron algunos tips o recomendaciones de que hacer antes antes de la pandemia antes de como oye mira está esta aplicación que es muy local y ahí sólo hay vecinos y está esto este blog entonces yo estaba ya dentro de esas aplicaciones meses atrás por investigar que cómo funcionaban las cosas aquí y vi que todo el mundo empezó a pedir ayuda y yo dije ok a mí nadie me conoce nadie me va a ayudar verdad entonces yo tengo que pedir ayuda para mí con mi hija que es muy inteligente redactamos un unos ciertas ciertas como cartitas y empezamos a postear las a pedir ayuda en estos blogs en estas en estas aplicaciones y la comunidad nos ayudó sí digo no todavía estamos tratando de salir de lo que se generó durante la pandemia pero nos permitió seguir vivas sabes nos permitió seguir en el negocio a omet me pasaron escalofríos que lindo hiciste un llamado y te respondieron y pudiste sobrevivir que era lo más importante guau qué lindo me encanta esa historia que qué lindo es como dice la biblia pide y se te dará a veces es la vergüenza que sentimos y no es hay que hacerlo porque la gente quiere ayudar es una bendición para muchos poder ayudar a prójimo y más al desconocido más tiene más valor digo yo ayudar al que no conoces que hay que ayudar a que conoce porque es no es para todos yo nunca había visto digo en creo que eso es otra forma de vender otro canal de ventas pero yo nunca había visto que la gente la verdad ayudará tanto y es una realidad que en nueva york especialmente en manhattan al menos eso es lo que me ha tocado vivir porque es lo único que conozco en nueva york la gente se desvive mira mi vecina la que tengo al ladito hizo unas campañas para la comida había gente que le donaba cinco mil dólares sin problema entonces es increíble como la gente en realidad al menos aquí cerca se preocupa por ayudar por ser solidario eso me eso me ha impresionado mucho en nueva york sabes el lindo qué hermosos testimonio bueno pues te felicito que pudiste mantenerte a flote ahora hablemos de tu negocio cuál es tu sello diferenciador para hacer que guacho se llama así guacho guacho destaque comercialmente en la gran manzana pues mira lo que hemos aprendido en esta industria es que los servicios de lavandería particularmente si me voy a enfocar en eso porque es la puerta de entrada hacer tu dry cleaning o tus alteraciones en un lugar en específico pues no te dan la oportunidad de tener un servicio tan personalizado porque aquí mira las rentas son muy caras aquí todo es muy muy caro entonces es siempre estás contando el tiempo aparte de la logística y la ciudad es complicada a veces pueden hacer un pick up a 10 cuadras te puedes tardar media hora 40 minutos no y es sueldo de la gente que está corriendo entonces es difícil poder hacer una atención personalizada pero fíjate que debido a la pandemia pues como todo empezó a ser mucho más lento empezamos a recibir ciertas recomendaciones de nuestros clientes y empezamos a detectar ciertas necesidades de hacer cosas diferentes como por ejemplo nosotros recibimos el laundry y ya sabemos que hay ciertos clientes que no les como que les preocupa mucho que la ropa esté manchada es difícil quitarle las manchas con un proceso de laundry para eso está el dry cleaning pero bueno lo que hacemos es un free spot antes no nos toma tiempo necesitamos obviamente ocupar personal para poder hacer eso cobramos una cuota muy barata como 5 dólares para hacer el free spot pero él es sabes lo que les encuentran los que lo que les encanta es que los tomamos en cuenta que los escuchamos no entonces hemos podido generar una buena relación con nuestros clientes de hecho si ustedes visitan nuestra página de google my business la de la de google tenemos cinco estrellas porque la gente nos nos habla bien de nosotros y pon tú que algo no salga bien que a veces puede pasar verdad que algo no sale bien lo resolvemos de tal manera que no tienen queja después no a lo mejor no era no fue el primer approach lo mejor pero no no hay queja después entonces creo que enfocarnos en lo que ellos en escucharlos y lo que necesitan claro haciendo lo que nos piden verdad en la medida de lo posible es un gran diferenciador en la industria de londres qué tan difícil es emprender con un miembro de la familia pues es que depende de cómo sea tu relación siempre es retador porque los límites no hay veces que por la confianza uno sobrepasa los límites o hay veces que por no querer perder la confianza uno pone más límites entonces a veces el estar en el lado correcto de por sí creo que en cualquier relación los límites son son engañosos donde nos cuestan pero cuando estás trabajando 24 7 con una persona de tu familia creo que lo más importante son los límites y mira yo tengo 25 años haciendo negocios más o menos casi siempre he hecho negocios por mi cuenta es no he tenido muchos socios pero los en la última empresa que emprendí la tuve con dos socios en españa ellos estaban en españa y yo en méxico y a después otra trabajé con otro socio al mismo tiempo que estaba en méxico entonces digamos que en mis últimos seis años de empresaria tuve la oportunidad de trabajar con socios y algo que aprendí mucho de esa experiencia es pues yo creo que hay veces que hay que escuchar pensar lo que está pasando y contestar al día siguiente sabes es como darte la verdad de este tiempo a mí me ha ayudado mucho con mi hija sabes porque me pregunta ser miembro de la familia claro el 24 7 creo que cuando creo que nuestro primer momento fue la pandemia porque vivíamos juntas en ese momento y trabajábamos juntas y luego no podía salir a ningún lado estás de acuerdo vamos de casa al trabajo del trabajo a la casa por la pandemia creo que fue la época más complicada pero por otro lado pues yo tengo la confianza de de ella no ella tiene la confianza en mí es decir nos libera un poco el tiempo también sabes totalmente de acuerdo yo vengo de una familia emprendedores así que me puedo relacionar con todo lo que estás diciendo me puede identificar con todo eso que estás comentando bueno lo más lindo y creo que lo más retador al mismo tiempo fue pasar todo el tiempo durante la pandemia con ella en todos los ámbitos de tu vida pero me alegra que pudieron sortear esos esos momentos de compañía 24-7 y no teníamos otra opción se extrañan de tu vida como ejecutiva de empresas en tus años anteriores el maquillaje los tacones los vestidos sí definitivamente fue una época completamente diferente yo era speaker entonces también claro que extraño un poco ese tema de hablar en público participé en varias conferencias internacionales en tailandia entonces todo eso polonia lo extraño sabes sí sí claro que lo extraño es intelectualmente es mucho más retador digo ahora también porque cuando empiezas un negocio muchas veces tienes que regresar un poquito a la parte operativa y especialmente para mí en este cambio porque aparte de que cambié de ciudad cambié de negocio nunca había hecho este negocio antes entonces sí claro que me he tenido que involucrar con la parte operativa para conocer para conocer a la gente conocer la industria conocer la operación entonces ahí me veré me verás algunas veces haciendo el laundry con chongo verdad y sin maquillaje entonces claro es una vida completamente diferente pero por otro lado sabes que algo que me satisface mucho que me llena mucho es pues que a veces puedo salir temprano antes antes más ahora ahora menos pero y me voy al río sabes a ver el atardecer como que esta plenitud de tener un balance en la vida que como ejecutiva la verdad no tuve porque empezaba reuniones 6 de la mañana y a veces tenía tenía cenas 7 8 de la noche no este entonces era una vida claro muy social pero muy enfocada a los negocios y aquí pues como no hay o sea si me llevo bien con los clientes pero no me invitan a cenar verdad no es este no es ese tipo de negocio pues entonces tengo más tiempo para disfrutar un poco de las cosas que me gusta hacer cuál crees tú que es la principal fortaleza de la mujer hispana en los estados unidos pues yo creo que las condiciones de vida en latinoamérica son muy diferentes a las condiciones de vida en eeuu pienso que eso es una gran ventaja para nosotros porque el otro día alguien me decía uy no aquí es muy complicado hacer ese trámite y yo no ustedes no saben lo que es hacer un trámite en latinoamérica no tienen ni idea así es que sí 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 el trámite tarda tres días o tres meses no importa en latinoamérica puede tardar un año entonces no pasa nada yo creo que esa es una gran ventaja para nosotras que estamos acostumbradas a una vida diferente la verdad es que con muchos más mucha más tramitología un poco más de burocracia que lo que te puedes encontrar aquí no digo que aquí no haya pero hay menos creo si tienes todas las razones creo que nos toca más duro en nuestros países y eso nos da la fortaleza como para afrontar muchos retos no como te gustaría crecer como como te ves en cinco años pues esa es una pregunta que me estaba haciendo estos días porque últimamente te digo he tenido la oportunidad de disfrutar más mi tiempo libre pero ya tomó una decisión fíjate que cuando yo vine con la idea de abrir esta esta empresa relativa con el laundry mi inspiración fueron empresas que hoy facturan más de un millón de dólares al mes haciendo lavandería ok entonces en algún momento eso eso llamó mi atención fuertemente es un negocio relativamente sencillo cuando tienes un equipo que te deja tiempo libre pero si tú le quieres entrar esas grandes ligas verdad de un millón de dólares al mes hay que dedicarle un poco más de tiempo entonces pues yo me veo en una empresa mucho más grande como con más tecnología mi idea marcela para esta etapa empresarial que estoy viviendo es crear esta empresa para poder retirarme sabes para que en esta empresa sea mi retiro yo he emprendido muchos negocios en mi vida y me encanta emprender porque requiere una energía diferente cuando emprendes es una energía muy distinta pero ya decidí que este probablemente sea de los últimos emprendimientos que haga para para eso es que me veo exitosa y me veo utilizando tecnología de punta porque algo que puedes hacer hoy también es con las aplicaciones cuidar la logística no sé todo esto ocupar tecnologías y qué consejos le das a la hispana inmigrante que desea iniciar su propio negocio pues yo diría primero paciencia no uno inicia soñando cosas una iniciada teniendo sueños no todo no todo va a suceder como uno lo planea pero va a suceder porque uno lo planeo eso es importante no planear ejecutar y tener paciencia tolerancia a la frustración la verdad es que no sé todo eeuu pero al menos mi experiencia nueva york es ahí hay en donde hacer negocios hay con quién hacer negocios y solamente falta que uno quiera hacer negocios me encanta esa energía que tienes es increíble y tan poco tiempo y mira todo lo que estás logrando en tan poco tiempo y en una de las ciudades más difíciles de este país que es nueva york así que te felicito por eso bueno para conocerte mejor respóndenos en breve qué es lo mejor de ser mexicana pues yo creo que la comida no él me encantan los valores que tenemos como mexicanos me encanta la cercanía que tenemos en estados unidos hacia estados unidos porque eso ha permitido que no sea tan ajeno y es tema de locación verdad no te tuvimos la suerte o la no suerte de ser vecinos de eeuu pero sin embargo los valores la comida tema familiar yo no sé si yo hubiera podido sabes criar a mi hija en un ambiente como el que se vive en eeuu porque nosotros todavía somos más conservadores creo que lo mejor lo mejor de ser mexicana son los valores cómo te sientes cuando atiendes personas de nuestra comunidad fíjate que yo no siento diferencia y eso es algo que he descubierto estoy trabajando con un grupo de empresarios que hablan español fíjate no necesariamente es que sean latinoamericanos muchos de ellos tienen su background latinoamericano y hay algunos hay una yo diría que un porcentaje alto que siente una diferencia entre la comunidad hispana y la comunidad americana sí sé que la hay pero pero en lo personal no lo sé yo no no he sentido tanto sabes he tenido la verdad la fortuna de ser bien recibida casi en todos lados y de tener los mismos problemas que tenía en méxico no sé si me explico sea las los mismos desafíos probablemente que tenía en méxico como que me parecen muy similares entonces no he sentido mucha diferencia me encanta hablar español entonces cuando tengo la oportunidad de atender a alguien en español soy muy feliz cuál es el secreto del éxito perseverancia y tolerancia cuál es tu mantra o lema de vida hoy vivir la vida yo creo me encanta vivir la vida con todo y lo que se implica no con aciertos y con errores aunque no me gustan mucho los errores pero bueno al final del día aprendo carolina regálanos tus redes cómo te podemos seguir cómo te podemos apoyar claro mira el a la de la empresa es wash o en facebook en instagram somos wash o new york y mi facebook personal que también la verdad me gusta mucho interactuar con el público por ahí pues es carolina monterrubio muchísimas gracias algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos oye pues muchas gracias por la entrevista me sentí muy cómoda al platicar contigo y por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia no gracias a ti y gracias por esa perseverancia fíjate todo lo que has podido superar en tan poco tiempo y por lanzarte al mundo de los negocios en un país totalmente extraño y nuevo y mira todo lo que estás haciendo y gracias también por compartir esos secretos de diferenciación porque para mí el secreto de un negocio además de la pasión del fundador del del empresario es saber cómo diferenciarse en el mercado así que gracias por eso muchas gracias por todo y espero que nos veamos pronto así será cuando vaya a nueva york allá estaré por favor eres bienvenida aquí muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de inspiración hispana como ven así como carolina tú también puedes emprender no te da miedo lánzate que tarde o temprano las cosas te empiezan a aparecer y a dar el fruto pero tienes que ser perseverante no te rindas en el comienzo las cosas no son fáciles pero todo para todo tiene como dicen pay off si en inglés está tarde o temprano vas a tener tu fruto así que gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana gracias y 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